bienvenido nuevamente a tu canal de entretenimientos y salud este es un canal en donde te podrás mantener completamente informado sobre todo lo que sucede alrededor del mundo ten en cuenta que nos esforzamos para mantenerte siempre informado porque una suscripción a clases de fitness puede ser la mejor idea de apple en mucho tiempo plumberg ha añadido seriedad a un rumor que lleva tiempo escuchándose apple one una suscripción única a varios servicios de la compañía para fidelizar los usuarios y permitir cierto ahorro de dinero tampoco sorprende que se mencionen todas las suscripciones de pago en el rumor lo que sorprende es la fuente que ha hablado de un nuevo servicio que no se imaginaba apple pudiera lanzar y parece una idea completamente fantástica un programa de ejercicio y actividad física mark gorman describe este nuevo servicio como una suscripción a clases de fitness que se podrán seguir desde cualquier dispositivo de apple incluyendo el apple tv comenta que puede ser una buena competencia contra servicios propios de nike o peloton interactive pero podemos ir incluso más allá que te gustó del vídeo hasta ahora si tienes alguna información que pueda complementar la que estamos obteniendo para ti puedes dejarlo a través de los comentarios debajo del vídeo existen centenares y centenares de aplicaciones en la app store gratuitas y con suscripciones de pago opcionales que ofrecen precisamente estos clases en vídeo para ponerse en forma tonificar nuestro cuerpo o una parte concreta de él alcanzar un objetivo como buenos pectorales o reducir la técnica que todos se ha puesto en el confinamiento en un mercado enorme con el que apple puede haber encontrado una nueva fuente de ingresos además en apple ya tienen gran parte del trabajo hecho los esfuerzos de investigación y desarrollo para mejorar el apple watch ya han obligado a la compañía a tener complejos enteros dedicados al fitness con profesionales de deporte trabajando en ello lo único que tendrán que hacer en la compañía es grabar una serie de clases y utilizar los algoritmos para orientar a los usuarios para que elijan el que más le convenga sólo hace falta ver de nuevo el vídeo de la ww de c20 para ver cómo el apple park tiene un enorme gimnasio grabar clases es algo relativamente muy barato para apple con lo que el margen de beneficio puede ser muy grande es un trabajo relativamente sencillo que una vez más puede abrir puertas a muchos ingresos de la mano de la motivación para que los clientes decidan ponerse en forma y si esta suscripción se une al paquete que incluye el apple arcade music and tv plus la fidelización que se consigue es brutal para ver cuánto va a costar este plan y cómo lo enfocarán quizás como alternativa a entrenadores personales de gimnasios desde luego es algo que ha despertado mucho interés y no extraña que pueda terminarse pagando si ya es un pago por tv plus o un espacio extra en iCloud y esto es todo por hoy si te gustó el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita y compartirlo en tus redes sociales hasta una próxima oportunidad